Música Señor, dame la iglesia donde yo te pueda ver Que bendición, que bendición, que bendición nos regala papito Dios en este hermoso, precioso y maravilloso día Para compartir su felicidad, su amor, para compartir de todo lo que Dios tiene para nosotros, amados hermanos Porque es una bendición gloriosa y poderosa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Es una bendición, amados hermanos, es una bendición, amados hermanos, que no hay como escribir La bendición tan grande que Dios nos da cada día Cada día, amados hermanos, si Cada día Dios nos da una bendición demasiado grande Pero es que no hay como, no hay palabra para escribirla hermanos Lo que Dios nos da y lo que nosotros votamos Que a mí me duele es lo que Dios nos da y lo que nosotros votamos, hermanos Si Eso si me duele tanto a mí, amados hermanos De ver como Dios nos bendice Como Dios nos enseña Como Dios nos da Como Dios, hermanos Me imagino que el sacrificio que nosotros hacemos tan grande por nuestros hijos Si Y nosotros vivimos para nuestros hijos Y hacemos lo posible o lo imposible por nuestros hijos Amados hermanos Si Nos toca sacrificarnos en el trabajo muchas veces Trabajando horas extras y trabajando de noche Y bueno Prácticamente multiplicando el día Con tal de De ganar un dinero bueno Para dar a nuestros hijos, hermanos Tenerlos contentos Me imagino lo que hace Dios Y Él dice su palabra Si vosotros siendo malos Le da buenas dadivas a tus hijos Cuanto más nuestros padres que tenemos cielos Pero yo me pongo a mirar Es la paciencia que tiene Dios Para soportarnos, hermanos Eso es lo que yo no puedo entender Me cuesta trabajo entender La paciencia que tiene Dios Para soportar a estos hijos rebeldes Caprichosos, tercos Vanagloriosos Hermanos Yo no sé quién inventó toda esta cantidad de cosas Para nosotros no obedecer La voz de Dios No sé quién lo inventó, hermanos Pero es difícil que nosotros Obedzcamos La voz De Dios Todo el mundo se vanagloria Todo el mundo lo cree Hermanos En su propia opinión Yo estoy Super bien con Dios, hermano Todo el mundo dice eso ¿Sí? Yo creo que el único es Leonardo Moreno, hermano Me disculpa Pero creo que el único que Todos los días me considero mal con Dios Yo digo Dios me utiliza Por su infinita misericordia, hombre Dios me utiliza a mí Como un bendito lápiz Que tiene uno por ahí Y ese lápiz escribe ¿Sí? Y entonces hay que echarle mano a ese lápiz Aunque a usted no le guste Pero es que ese tiene buena tinta Ese es el que escribe Ese no le falla Ese lápiz no falla, hermano Y entonces usted siempre le echa mano a ese lápiz ¿Sí? Y entonces Habiendo lápiz más bonitos y todo Pero uno sabe que este lápiz es el que escribe ¿Sí? Y posiblemente hasta escriba bien El lápiz no se puede vanagloriar Porque lo están utilizando a él Sino que es el lápiz que me escribe Entonces nosotros para Dios somos un lápiz Tenemos que ser un lápiz Un lapicero Un cuaderno Una tiza Para que él nos utilice Pero nos utiliza como tal Oiga Pero no para vanagloriarnos Hermanos Yo quisiera que el mundo entero me comprenda esto Lo entiendan Lo vivan Amados hermanos Pero que no Se justifiquen A mí no hay cosa que me preocupa más Cuando la gente empieza a justificarse hermano Les dice uno Ven Hermano Dios me mostró que esto no lo hagas No, no, no Yo estoy bien con Dios Ven Haga lo que le dé la gana ¿Sí? Vaya y verá Cuánto he visto yo en el mundo hoy Que se justificaban con Dios Dios les hablaba Dios les mostraba Que Dios los llevaba al cielo Y yo les decía hermano No se confíe Dios te está dando Es una oportunidad como el lápiz Uno le da la oportunidad el lápiz Y uno escribe con el lápiz Pero es un lápiz hermano Que no son No, no nos llenan La satisfacción a nosotros Pero hay que utilizarlo Porque es el que sirve Yo lo digo como albañil hermano Que fui Durante muchos años Les dije a ustedes ¿Ve? Y Dios me trae La comparación siempre de eso Tenía obreros hermanos Que no eran Dignos De tener A mi lado Pero Tenía que utilizarlos ¿Por qué? Porque eran buenos obreros Referente a ellos No había quien Hermanos Hermanos Lo reemplazaran Oiga Quien lo reemplazaran Pero no eran obreros buenos hermanos No eran obreros Digamos Me hago entender De las Amantes a la sociedad Ni que se podían presentar Ante la sociedad Hasta por su forma de hablar Pero eso sí hermano Me cumplían En mi trabajo ¿Sí? En mi trabajo Me cumplían Por ejemplo Cuando yo Yo pegaba el ladrillo Ellos me tenían Abastecido La mezcla Para pegar el ladrillo Y abastecido Del ladrillo A toda hora Yo no paraba Por falta de ladrillo Ni por falta de mezcla Ellos estaban allí atentos Hermanos Pero son personas Que ni le podía dar un Es decir No le podía dar un centímetro De ventaja Porque hermano Me bolsiqueaban ¿Sí? O bolsiqueaban al vecino Pero eran buenos obreros Cuanto para eso Así pasa Hermanos Con el pueblo de Dios Usted está convencida Que está súper bien con Dios Y que los demás Están mal con Dios No mi señor No mi señor No mi señor No se hagan más Falsas ilusiones Que lo que pasa Es que Dios No ha encontrado Otro reemplazo para ti Y lo va a encontrar Yo pongo el ejemplo De Saúl Hermanos ¿Saúl quién era? ¿Quién era Saúl para Dios? Un mimado Tanto que lo escogió El hombre Supuestamente era El hombre más bello Que había Y Saúl era Rey Pero pisó en falso Y él estaba convencido Que estaba súper bien Con Dios Saúl pisó en falso Mis hermanos Y Dios lo desechó ¿Qué pasó con Saúl? Chao Personas que conmigo han estado Que Dios los lleva al cielo Los lleva al infierno Constantemente Les habla Manda Noticias Del cielo Y estaban Ah no Yo con Dios Lo que estoy es súper bien Hombre no Eso es un lápiz Simplemente para Dios Y te está utilizando Para el mensaje ¿Sí? No te confíes No, no, no Dios me ha dicho Que a mí nunca me va a dejar Si tú te portas bien No te va a dejar Pero si no te portas bien Mañana te desecha Y esas personas Si se creían súper bien Con Dios ¿A dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? ¿Estarán con Dios hoy? No Dios los desechó Como se desechó a Saúl Y eso hay cantidades Hermano ¿Ah? Cantidades de personas Que yo he visto He conocido Y se consideran La última Coca-Cola Del desierto En las manos de Dios No Dios te está utilizando Como un lápiz Nosotros cuando vamos a escribir No miramos la calidad El lápiz Si es fea Si es bonita O lo que sea No Nosotros lo utilizamos ¿Sí? Nosotros lo utilizamos Hermano Pero ¿Por qué se escribe? Oígame bien Observen ustedes Este lápiz Que está aquí Ustedes que me ven Y que me oren Y que me escuchan Miren que el lápiz De presencia No tiene nada ¿Sí? Ya está vacío ¿Ven? Observen este lápiz Que no tiene presencia No tiene nada Pero este lápiz Cuantas veces yo escribo Él me da tinta Nunca me deja Nunca me deja pues En la mitad ¿Sí? Ahora Observen este otro lápiz Mire Este si tiene belleza Tiene presencia Tiene forma Cualquiera llegaría aquí A llevarse uno de mis lápiz Y le echa mano a este Con toda seguridad Que le echa mano a este Porque lo ven como tan bonito Y todo Gordito De buen color Y alguien lo ve Hermano dice Yo me llevo Yo me llevo este lápiz Hermano ¿Sí? Y cree Inclusive tiene para colgárselo Mire Este tiene para colgarlo en el bolsillo Como usted me puede ver ¿Sí? Vario y verá Esto no escribe Esto no sirve para nada Esto apenas es presencia Esto apenas es belleza Oiga Esto apenas es forma Pero este lápiz No sirve para nada Ahí está puesto hermano Yo no lo uso para nada Focó no escribe Y si escribe Escribente cortado Gloria a Dios por ello Hermanos Espero que usted Esta reflexión Le sirva para poner Tener en cuenta Lo mismo pasa con los profetas Ahora que estamos hablando De los profetas Con los buenos días Padre Buenos días Hijo Buenos días Espíritu Santo Que sea él Hermanos Que tome el control Dominio señorío De nosotros En el nombre Por eso de Cristo Jesús Y la enseñanza Entonces Espero Que sepan aprovechar Sepamos aprovechar La bendición hermano Yo le sirvo a Dios Hago lo que él Quiere que yo haga No sé si lo haga bien Hermanos Pero yo le sirvo a él Pero yo nunca Me van a gloria Diciendo estoy Pero bien con Dios ¿Sí? Él me ha dicho Que no hay otro En el mundo Como yo Que le sirva a él Como yo Que le haya creído A él como yo ¿Sí? Que le ame a él Como yo Y que obedezca Como yo Y eso a mí No me llena hermano Para baragloriarme ¿Por qué? Hermanos El mundo está lleno De hombres Y el único Que necesita Es sacar El casé Ojo Con usted que me ve Y me oye Dios necesita Como Una Bueno Ya para los modernos Para los viejos Si saben lo que es un casé Sacar el casé De esa grabadora Y meterlo a otra Para los modernos Para los niños Simplemente saca La ¿Cómo se llama? La memoria Del celular Y usted coge otro celular Y le mete la memoria Y entonces lo que usted tenía allí Pasa a ser acá Yo no sé si la memoria ¿Cómo se llamara eso? ¿Sí? Ya lo saca Y usted lleva el celular nuevo Y ya lleva lo que tenía viejo En el otro celular Se le pasa a este Eso mismo Hace papito Dios con nosotros Entonces Leonardo Moreno No se puede Vanaglorear Delante de Dios Diciendo que estoy Super bien con Dios Hermano No es eso Lo que Dios me ha andado a hacer No es eso Lo que me hace a mí Es ser mejor que los demás No mis amados hermanos No es eso Es la humildad La sencillez La nobleza La pureza ¿Sí? Tratar de ser transparente Tratar de amar a Dios Como Él se lo merece No somos capaces De amar a Dios Como Él se lo merece En Jeremia dice Que lo que traten De conocerme Y entenderme Lo que traten De conocerme Y entenderme Dice por ahí Jeremia 924 Si mal no estoy En entenderme ¿Quién entiende A Dios hermano? Hombre más mimado Que David Y David lo decía Señor ¿Quién te entenderá? ¿Quién te hará un consejo? Señor Y David lloraba Diciendo Señor ¿Por qué has escondido De mí tu rostro? Señor ¿Por qué? Calla para tu siervo Y era un hombre Mimado de Dios Leonardo Moreno Ha sido un hombre Mimado de Dios Y usted me oye A mí llorando también Señor ¿Por qué no me quiere hablar? ¿Por qué no me quiere contestar? ¿Por qué no me quiere mostrar? ¿Por qué has escondido De mí tu rostro Señor? ¿Por qué Señor Ha escondido tu rostro? ¿Por qué Señor No hablas a tu siervo? Bueno Y soy un mimado de Dios Pero Dios se enoja Como el padre de familia También se enoja Y dice Hoy no lo doy almuerzo Hoy no lo doy comida Se ha portado mal Dios también se enoja hermanos No se me vanaglorien Pablo dijo Aquel que esté firme Ojo que no caiga Dijo Pablo Al que él Que se cree que esté firme Ojo que no caiga Yo se lo aconsejo A todos los vanagloriosos Los que se creen prepotentes ¿Sí? Que no se dejan enseñar Que no quieren escuchar La voz de Dios ¿Sí? Porque están bien con Dios Porque les lleva al cielo Que les lleva no sé a dónde Que les habla y una cosa Y se consideran Estar bien con Dios Hermano Yo les cuento un testimonio De todos los que se creyeron Bien con Dios Y hoy a dónde están Hoy a dónde están Hoy a dónde están Bueno Que usted lo pueda entender Y no se me vanaglori con Dios Ame a Dios Pero con humildad Sin prepotencia Porque Dios Resiste a los soberbios Dice la palabra De Dios Él resiste A los soberbios hermanos Gloria a Dios por ello Ustedes Estamos hablando De lo del profeta Los cuatro Ya bien estamos hablando De la iglesia primitiva ¿Sí? Recuperando Tratando de recuperar La iglesia primitiva Con visión escrito internacional La iglesia patrón Hermanos La iglesia que está enseñando El evangelio que no ha sido enseñado En el nombre poroso de Cristo Jesús La iglesia que trae La iglesia que trae Montó su propia doctrina Montó su propia doctrina Su propia iglesia Su propia enseñanza Todo lo hizo cada uno hermanos Cada uno lo hizo Y hay doctrina Como usted no quiera Pero yo estoy esperando Una sola doctrina Dios va a mandar Un solo bus Para que nos recoja a todos Y vamos a ver Si van a caber allí Si no cabemos Aquí en la tierra Menos menos Vamos a caber en ese bus Que nos va a Dios a llevar Y es un solo bus Él no va a mandar Un bus Para los testigos de Jehová Un bus para los unitarios Un bus para los trinitarios Otro bus Para ¿Cómo te llamas? Para los bautistas Para los albentistas Si Él no va A mandar un bus Para cada uno No hermanos Él dice que el ángel viene A sacar de los cuatro vientos De la tierra Que él viene a sacar De los cuatro vientos ¿Y a dónde los va a llevar? ¿Eh? Ah no Como son de los cuatro vientos Entonces le va a mandar Un carro De un viento A cada uno No señor Todos tenemos que caber En el mismo bus Porque el ángel viene A sacar de los cuatro vientos Pero es en un solo bus Déjese enderezar Déjese enseñar Usted que tiene ojo Y no ve Usted que tiene oído Y no oyes Para eso Dios llamó A visión en Cristo Internacional A un hombre muy humilde Que no se jata Ni se van a gloria Al contrario Cada día Tengo miedo Con Dios Y le pregunto Señor ¿Estará siendo bien? Cuando pone Simejantes palabras En mi boca Hijo Dios mío Bendito Esta es mucha palabra Señor ¿Será Que el pueblo Lo va a recibir? Son palabras muy duras Hermanos Que Dios manda ¿Si? Y como les digo siempre No se preocupen Que vienen palabras Más duras Todavía De lo que Dios Va a hacer Y está cayendo Cada minuto Tres mil almas Al infierno Pero yo le estoy poniendo A dos mil Porque él me dijo Póngale dos mil nomás Son tres mil Ya van a tres mil Pero bájale a dos mil Para que ellos no se asusten Bueno Hermano Si usted cree Que está bien con Dios Usted está segura Y seguro Que si Dios viene hoy Usted se va con él Usted sabe Que le va a llevar Usted sabe Si usted cumplió La misión Usted sabe Si usted como profeta Si en verdad Es profeta Usted sabe Si en verdad Cumplió como profeta Ay hermano Esto es lo que quiero Que el pueblo Le ponga sentido Y no se van a gloria Ni diga Que lo que yo enseño Es mentira Pero hay que vaya al cielo Para que usted se dé cuenta Bueno al cielo no Porque estas cuentas No hay que rendirlas En el cielo Dios no va a llevar Ninguna cosa inmunda Que haga abominación O mentira Al cielo Para votarlo del cielo No Dios no va a ensuciar Su cielo tan bello Con usted Hay un lugar Donde tiene que ir Todo el mundo Vamos a ir todos A rendirle cuentas A Dios Gloria a Dios Por ello Amados hermanos Y entonces Que nos dice Oiga bien Que nos dice En Jeremías 14 18 Si salgo al campo He aquí muertos A espadas ¿A quién le correspondió esto? ¿A quién fue lo que le correspondió? Lo dije en la clase anterior Enseñarle al campesino A señalar al campo Cómo se trata Y cómo tiene que ser El campo más bello Como el campo que nos espera En el cielo Que eso es un campo bellísimo Bueno Dice Y si entro En la ciudad He aquí muertos De hambre ¿Ah? Y entonces Lo que está pasando La desgracia Y todo Lo que lo había Y por haber De la ciudad ¿A quién le corresponde? Hermano Le corresponde al profeta Porque él fue el que trajo la luz Él es el que vino Hermanos De parte de Dios A enseñar Hermano A enseñar A enseñar Bueno A mí me duele Cuando la gente No quiere escuchar al profeta Hermano Dice que Óigame bien Dios no hace nada Sin que antes Le muestre A los siervos A sus siervos Los profetas Y me preocupa eso hermano ¿Por qué me preocupa? Porque uno les habla Y ellos están Súper bien con Dios Y no escuchan al profeta No lo escuchan Creen que ellos Nomás Están con Dios Pues déjeme decirle Que usted puede estar Mimada de Dios Mimado de Dios Y los defectos suyos Se los muestra A otra persona Y los defectos De la otra persona Me los muestra a mí Pero Dios A usted no le muestra Los defectos a usted mismo No Él se los hace entender Es por medio De otra persona Vaya ahí A mi siervo Esto y esto y esto Así pasa conmigo Ya yo estoy hablando Con él Y estuve en su presencia Pero a mí no me lo dijo En cambio Me lo manda a decir Con otra persona ¿Para qué? Para que no nos atemos No nos vanagloriemos Eso es lo que hace Dios Entonces aquí No está diciendo Que el profeta El que se cree profeta Dice no Dice Aquí enfermo He aquí enfermo De hambre Porque tanto el profeta Como el sacerdote Anduvieron Vagando en la tierra Y no entendieron Yo les pregunto a ustedes Siempre Y les vuelvo a preguntar Si Cristo Viniera personalmente A gobernar aquí Como persona Como lo vieron Los apóstoles ¿Usted cree que estaría Suseyendo lo que sucede En cada ciudad En cada pueblo En cada barrio En cada país No estaría sucediendo Hermano Todo ya se hubiera arreglado Si Cristo viniera Personalmente A gobernar aquí En la tierra ¿Sí? Y entonces Porque ahora Estos sabios Me van a decir Si aquí está gobernando No, no, no No me la tome Por ese lado Tómelo por el lado amable Que él venga Personalmente Que usted lo pueda ver Que conversar con él Andar con él Como andaban los discípulos A eso me refiero Y verá Hermanos Que ni siquiera Los matrimonios Hermanos Se casarían Las personas Con la pareja Equivocada Cada quien se casaría Con su verdadera esposa Con su verdadero esposo Óigame bien Esto quiero que usted Lo entienda Lo enseñé Gran parte En la escuela sentimental ¿Sí? Les hablaba En la clase anterior Mujeres que ya son De segunda De tercera De cuarta Quinta mano Como un carro Lo que usted quiera Ha tenido varios dueños ¿Sí? Lo mismo pasa hermano Con Dios Lo mismo pasa con Dios 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 No mandó mujer A que tenga un hombre Con otro Y con otro Y con otro Y luego se case Dios no lo mandó A eso hermano Dios A cada mujer Adán Le hizo su mujer Y a cada uno Le hizo su mujer Pero nosotros No hemos sabido esto Yo por lo menos Tengo una tristeza Grande Entiéndame Hermanos ¿Por qué? Ya hace bastantes años Ya creo que mi hija mayor Por lo menos ya Tiene los 40 años ¿Sí? Y entiendan esto hermano La primera mujer Que Dios me dio Era la mujer mía Eso me dijo Dios Después ¿Sí? Esa era mi propia esposa Y quiero que ustedes Lo tomen bien ¿Por qué? Hermanos Se los digo Esa mujer a mí No me daba ningún dolor De cabeza Era mujer sencilla Humilde Sumisa Amable Callada No era vulgar No era patán No salía una palabra De su boca Vulgar Hermanos Cuando ella me veía triste Se agarraba a llorar Mi amor ¿Por qué lloras? No velo usted como está Usted está sufriendo Este momento Porque las cosas No le salen como usted quiere Y ella se agarraba a llorar Hermanos Una mujer de la casa Una mujer preocupada Por tenerme mi comida Dame lo que a mí me gustaba Prepararme ¿Ah? Hasta para preparar la comida Me decía Papi ¿Qué quiere que le prepare hoy? Bueno Hermano Todas esas cualidades Tenía mi mujer Esa tenía las cualidades De una verdadera esposa Hermanos Hermanos Pastor ¿Y por qué la perdió? Por desobediente Yo desobediente Yo desobediente A gente que tenía experiencia Y por mi orgullo Mi orgullo ¿Me oye? Por mi maldito Orgullo Como lo dijo Pablo Hermanos Perdí la mujer Perdí la mujer Creí que iba a conseguir Una mejor Pero fue por desobediencia Pero fue por desobedecer Desobedecí Hermanos Y perdí la mujer ¿Sí? Pero digo Digo tanto hermanos Que la perdí Por la vida Amable Entiéndame esto hermanos Por la vida amable No peleamos No nos fuimos bravos No Llegamos a un acuerdo ¿Por qué? Por desobedecer A otra amiga Que me lo dijo Lamentablemente Los médicos No sirvieron para eso No fueron capaces De decírmelo Que no lo podía hacer Y lo hicimos Una amiga me dijo No vas a hacer eso Con tu mujer Porque la pierdes Y lo hice Y la perdí Y hasta hoy me duele Y he enseñado esto Pero los médicos Dicen lo contrario Hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Para que vea Que a Dios A cada hombre La hizo su mujer Si yo no cometo Tal desobediencia Hasta hoy estaríamos Juntos Porque ella todavía Está viva Hermanos ¿Sí? Hasta hoy está viva Póngale bien cuidado Y aquí en el tablero Donde está Toda mi familia Está ella Aquí también está ella Hermanos También por ella Estoy orando Para que también Sea salva Bueno Por todas Olas que sean salvas Pero nunca Las otras Me traicionaron Viviendo conmigo Les da la oportunidad Por la confianza Que les daba Y dormían con otro hombre Y cosas por el estilo Lo que esa mujer No hizo Gloria a Dios Hermanos Eso quiero que ustedes Tengan en cuenta Y esto es lo que le toca Al profeta El profeta El profeta Dice aquí El profeta Y el sacerdote Se la pasaron vagando En la tierra En la tierra Y no entendieron En cada parte Debería haber Por ejemplo A ver si me hago entender Lo que me ponía Dios ahora Debería haber una reunión De profetas En cada pueblo En cada ciudad En cada país Una reunión De profetas Para que Dios Les hable Les muestre Les enseñe Les diga Les dé visión Revelación Dice que en la reunión De sabios Dice Dios a Salomón Por ahí en Proverbios ¿No? En la reunión De sabios Hay sabiduría En todos estos Estos profetas Deben tener Reunión de sabios Y hay sabiduría Porque cada uno dice A mí Me mostró Dios esto Dios me está mostrando esto Dios me dijo esto Y cada uno va diciéndolo a él Y entonces Ponemos todo esto Hermanos Y entonces Hermanos Nosotros los profetas Somos la luz Que tenemos que Traer la paz al país Porque Dios nos lo va a mostrar Entonces vamos Hermanos Elaboremos un proyecto Se lo presentamos Al presidente Y el presidente Por muy apático Que sea Por muy Que sea un presidente Los que no oyen Al cristianismo Pero si todos los profetas Unidos Hombre Si dos O tres Se ponen de acuerdo Por alguna cosa Que piden la tierra Será hecha por nuestro Padre Que está en el cielo Todos los profetas Unidos No lo rechaza a nadie Porque nosotros Los profetas unidos Le oramos a Dios Le oramos a Dios Y Dios mañana Se lleva al presidente O me oye O me oye O si no Mañana se va Este presidente De aquí Hermanos Entonces le presentamos Proyectos Al presidente Al gobernador Al alcalde Proyectos Para sanar La ciudad Procurar la paz De la ciudad A la cual Los hice transportar Y en su paz Tendré vosotros Paz Lo hice en Jeremías Amados hermanos Sabes mía Por ahí Lo dice Amados hermanos En Jeremías 29 7 Y procurar La paz De la ciudad A la cual Os hice Transportar Y rogá por ella A Jehová Porque en su paz Tendréis Vosotros Paz Esto es lo que está diciendo La bendita Y gloriosa palabra Amados hermanos Pero vaya a ver Vaya a ver Si esto se está poniendo En práctica No Amados hermanos Entonces Tanto el sacerdote Como El profeta Como el sacerdote Andieron vagando El profeta Tiene un nivel Espiritual Y el sacerdote Tiene otro nivel Espiritual Hermanos Quiero que les quede Muy claro esto Entonces Es como si Se encontraran A ver Les pongo el ejemplo Rapidito Se encontraran Hermanos Dos grandes maestros Si Y entonces Allí que vamos a encontrar Hermanos Un maestro Dice una cosa Y el otro maestro Le complementa Y entonces Los dos maestros Están de acuerdo Y vamos a hacer Verdaderamente Lo que Dios quiere Que hagamos Si Ya Es sabios Dos sabios Porque En la reunión De sabios Hermano En la reunión De sabios Hay sabiduría En reunión De profetas Hay palabra Hay sabiduría Hay conocimiento Hay entendimiento Hay unción Hay hermanos Luz Hay profetas ¿A dónde estarán Los profetas? Y aquí está diciendo Hermano Esto hace años ¿Cuántos años Tendrá la Biblia Ustedes? Yo no sé La mía Tampoco sé Pero estamos hablando De la Biblia Y dice Tanto el profeta Como el sacerdote Anduvieron vagando En la tierra Y no entendieron Hoy Está lleno de la tierra De profetas Mandaderos Vuelve y repito Pero no Profetas De Edificación Hermanos Entienda eso Es lo que no hay hoy Profetas de edificación A ver si Todo lo que Dice ser profeta Hoy mismo Llame a todos Los profetas De la ciudad Y haga reunión Haga la asamblea Hermanos Haga reunión Para que salga Palabra sabia Para ayudar al pueblo Pero esa palabra sabia Tenemos que llevarla Al presidente Porque Dios Nos va a revelar Nos va a decir Cómo gobernar Su pueblo Su país Su ciudad Entonces Aquí dice Si salgo al campo He aquí Muertos a espada Vamos entre todos Los profetas Ungimos el campo Ungimos la ciudad Para que vean Lo que sucede Y si entre una ciudad He aquí Enfermos de hambre Vamos a ungir Las calles Las calles Y todo Y todos los espíritus De iniquidad Tragresión De perversión Esos espíritus Se tienen que ir Se van a acabar Hermanos Hermanos Escúcheme Aprendan Que a eso Me ha mandado Dios A enseñarles A abrir los ojos A los que dicen Que tienen ojo Y no ven A los que dicen Que tienen oído Y no oyen Esto se llama Enderezar A los torcidos A eso me trajo Dios Y tengo todo Hermano Para hacerlo Lo vengo haciendo Pero no sé Si lo estoy haciendo bien No me van a gloria Por ello Hermanos Simplemente Le pido a Dios Quien cuando Siene el corredor De su casa En el reino De los cielos Me deje estar Tal vez no clasifico Para entrar En el lugar De los grandes Pero si Le digo Señor Aunque sea en el corredor De tu casa Déjame estar De tu reino Arriba No sé Si estoy cumpliendo O no Él me ha dicho Mi hijo ¿Por qué teme? Si me está cumpliendo Mi hijo Y me manda Otros profetas Que me lo digan Pero yo aún así Hermanos Todavía tengo cosas Que me lastiman Que me dieren Que no me dejan Estar tranquilo No sé si yo Las apruebo o no Si Gloria a Dios Por ello Amados hermanos Esto es lo que Tienen que haber hecho Tienen que hacer El profeta Y el sacerdote El profeta Trae la La palabra La visión La revelación El sacerdote Que ya es más avanzado Trae la santificación Entonces el sacerdote Va a traer La santificación Del pueblo La santificación De la ciudad La santificación Del campo La santificación Amados hermanos Del país Eso trae El sacerdote Para los que no saben Bueno Que van a saber Están en kinder Creen que porque Han ido a un instituto Ya la saben todas Deben estar en kinder Todavía Con más que usted Ya ha ido a institutos Seminarios Universidad cristiana Misiones Sigue Estando En kinder En conocimiento Me ha dicho Dios Porque el dice Clama a mi Te enseñaré cosas Grandes y ocultas Que tu no conoces Ay las cosas Grandes y ocultas Están allí Y nos las va a revelar A todo el mundo hermanos La comunión íntima Con Jehová Es con los que le temen Y oiga Con los que le temen A ellos revelaré Su pacto Salmo 25 14 Hay dos cosas Que nos las entrega A todo el mundo Aunque usted sea cristiano Cristiana Que vaya al cielo Y a donde vaya Dios no le va a entregar El secreto La comunión íntima Con Jehová Es con los que le temen A ellos revelaron Su pacto Está en Salmo 25 14 Mis amados hermanos Y clama a mi Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tu no conoces Esas cosas Grandes y ocultas Están allí Y usted no las conoce Pero mire Yo quiero que ustedes Tengan en cuenta Hermanos Los que se van a gloria Los que se jatan Hermanos Creyendo que Dios Es nomás así Pues no hermanos Están completamente Equivocados Oígame bien Están completamente Equivocados Porque Dios tiene secretos Secretos hermanos Que únicamente Son para sus hombres No para todo el mundo No para que usted Se jate Porque usted no ha llegado A este nivel De tener este secreto Con Dios Y entre los pastores Que dicen que ellos Son profetas Que todos se creen Profetas Todos dicen Nosotros somos apóstoles También Vea hermanos Lo que dice aquí La palabra Vaya Efesios 3.5 Y que nos dice Misterio Que en otras Generaciones No se dio A conocer A los hijos De los hombres Oiga Como ahora He revelado Santos Apóstoles Y profetas Por el espíritu Les pido disculpas Les digo Porque todavía No tengo mi ojo Todavía estoy viendo borroso Y me cuesta trabajo Pero bueno Hago lo imposible Para cumplir Esta palabra Gloria a Dios Hermano Entonces Aquí está diciendo Oiga Misterio Que en otras Generaciones No se dio A conocer A los hijos De los hombres Como ahora Es revelado A sus santos Apóstoles Y profetas Por el espíritu Ah Entonces usted Como pastor Tiene derecho A este secreto A este misterio Usted como pastor No lo va a encontrar No lo va a tener Hermanos Usted Como ministro Como 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 se llama Evangelista Pastor maestro Lo que sea Usted no tiene Estos misterios Estos misterios Son revelados A mis escogidos Dijo Jesucristo Hermanos Ah Y mire lo que dijo Jesucristo Cuando los apóstoles Le preguntaron Señor Porque les habla En parábolas A ellos Y el dijo Para que viendo No vean Y oyendo No oigan Y no se salven Porque este misterio Es revelado A mis escogidos Hermanos Los misterios De Dios No es para todos Es para sus escogidos Si usted no es Escogido de Dios Hermanos Usted no va a recibir Estos misterios Entiéndalo Por eso Dios está haciendo Cosas grandes Y para muchos Se les hace difícil Creerlas Porque Dios No lo ha revelado A ellos Estos son Pastores llenos De envidia Que quieren Tenerlo todo Pero no llenan Los requisitos Hermanos Y por envidia ¿Sabe qué hacen? Hablan mal De nosotros Emigran de nosotros Nos difaman Por envidia Porque ellos No son capaces De hacer lo mismo Y dicen Eso no es de Dios Eso no lo dice La Biblia Hermanos ¿Por qué nos metemos En el campo de Dios? Dios hace lo que Él quiere Porque Él es soberano Y Él hace lo que Él quiere Esto quiero que Ustedes entiendan Hermanos Pero no Todos los pastores Se les ha metido Que tienen que saber Todo también No señor Aquí está hablando De que este misterio Únicamente es Para los santos apóstoles Y para los profetas Hay otra parte más Que no la encontré En estos momentos ¿Sí? Hay otra parte más Hermanos Para que ustedes Se den cuenta Lo que Dios dice Y también Alguien Pastores que dice Que Dios nos habla Que Dios nos habla Cara a cara Leonardo Moreno Ha hablado cara a cara Con Dios ¿Por qué me van a acercar Cosas que ustedes no saben Y que no han tenido La oportunidad de tenerla? Deben decir que lo que yo enseño Es mentira Que no tienen la Biblia Pero si yo he hablado Cara a cara con Dios Hermanos ¿Y cuántos lo han hecho? Son poquitos Es correcto Vamos entonces A buscar al número Para que ustedes vean ¿Sí? Gloria a Dios por ello Porque la idea es que ustedes Hermanos Conozcan la verdad En esta escuela Hermanos Donde estamos hablando De los cuatro poderes Espirituales Que usted no pudo conocer Que usted no tiene Es decir No ha podido conocer Ni va a conocer jamás Gloria a Dios por ello Entonces ¿Qué nos dice aquí? Para que ustedes Les quede esto ¿Ah? Dice Y él le dijo Oí ahora Mis palabras Como Haya entre vosotros Profeta De Jehová Le apareceré En visión Y en sueño Y hablaré Con él Oiga No así a mi siervo Moisés Que es fiel En toda Mi casa Vuelve y se los digo Hermanos Se los voy a leer Y él les dijo Oí Ahora mis palabras Cuando haya Entre vosotros Profeta De Jehová Le apareceré En visión Y en sueño Oiga Y en sueño Nos Así En sueño Hablaré con él Oiga Hablaré con él Si Bueno Y dice el ocho Cara a cara Hablaré con él Y claramente Y no por figura Y verá La La apariencia De Jehová ¿Por qué ¿Por qué Pues No Tuviste Temor De hablar Contra Mi siervo Moisés Hoy te lo dice Dios ¿Por qué No has tenido Temor De hablar Con mi siervo Leonardo Moreno ¿Por qué No has tenido Temor De hablar Con mi siervo Leonardo Moreno Si no que Estás emigrando De él Estás hablando De él Lo estás rechazando A él Lo estás despreciando A él Usted ha hablado Con Dios Cara a cara Ni lo habla Jamás Porque no Sabió Buscarle Tiene la capacidad Pero no sabió Buscarle Tampoco Le ha creído Y entonces ¿Por qué Dudan ¿Por qué No se van a enseñar Hermanos Si él viene Aquí hay misterios Que es únicamente Para los apóstoles Y los profetas Yo fui apóstol Yo soy profeta Y también fui apóstol Y también ha hablado Con Dios Cara a cara Entiéndame hermanos Que yo les enseño Es Lo que realmente Dios hizo conmigo Porque también Fui misionero O soy misionero También fui levita También fui sacerdote Y también llegué A sumo sacerdote Para la misericordia De Dios Y ahí para arriba Siguen subiendo más ¿Por qué dudan de mí? ¿Por qué no me oyen? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no ponen en práctica? Para que no tengan esto hermanos Gloria a Dios por ello Hermanos Entonces aquí hay misterios Misterios Misterio Que únicamente Fue revelado Los apóstoles Y profetas Por el espíritu Por el espíritu Ay señor Este es mucha palabra Este es mucha palabra ¿Ah? Y hay otra parte Que también dice la palabra Hermanos Donde él dice Que él no hace nada Sin antes revelarle A sus siervos Los profetas Entiéndalo Él no hace nada Usted puede estar haciendo Todo lo que quieran Pero Dios le revela Pero Dios le revela A sus siervos Los profetas Las consecuencias Que le esperan Yo he visto matrimonios Hermano Oiga Personas que se van a casar Y le he dicho Hermano No se case No, no, no Ay hermano ¿Cómo me va a decir una cosa de esa? Si Dios me dijo Que me casara Hermano No se case No, 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 no Pastor Eso si no Hermano Ya yo vi su fracaso No le digo muchas veces nada Y no que me quedo callado Pero ya yo vi el fracaso Que va a tener su matrimonio Porque ya Dios me lo mostró Él no hace nada Sin que primero le revela A sus siervos Los profetas O han venido Para que yo los case Le digo No, que pena No los voy a casar ¿Por qué? Porque Dios no hace nada Que no le revela Primero a sus siervos Los profetas Entonces ¿Qué pasa ahí? Ya Dios me reveló El fracaso Ya Dios me reveló El fracaso Que ustedes van a tener Y usted me va a hacer Y con cuentos Que un profeta le dijo Y que otro profeta le dijo Y que yo no sé quién le dijo Que usted se soñó Y que usted esto Dios ya me mostró El fracaso Ahí Por eso oigo Maestro Jesucristo Y donde mi sacerdote Y cuenta lo que Jehová ha hecho Contigo Para expiación De ellos Y donde mi sacerdote Y donde mi sacerdote Y cuenta lo que Jehová ha hecho Contigo Para expiación De pecados Ajá Le resulta que lo que Usted está haciendo Hermano El sacerdote Que es mucho más Podríamos decir Y no me van a tomar A mal Es mucho más Que profeta Porque por ahí pasó Y subió Más escalas El sacerdote Ya sabe Lo que le va a pasar Porque hay requisitos Y normas Y estructura El sacerdote Que es lo que hace Él conoce Por ejemplo La estructura Del matrimonio Y entonces Él ya dio la estructura Vean Vean Que ese matrimonio Va sin estructura Y ese matrimonio Va a fracasar Porque ya yo lo vi O porque ya lo sabemos Si no llena estos requisitos Esto y esto y esto El matrimonio Está fracasado Hermano Usted Hermano No su mujer No pastor Ay pastor Les voy a contar Así rapidito Pero no lo va a tomar A mal Es para enseñanza Para edificación Lo que yo les enseño Es para edificación Aquí vino un varón Bueno de tantos Que han venido Que se iba a cazar Y en su iglesia Habían como Tres o cuatro profetizas Y le habían dicho Que esa chica Era su esposa Bueno La una vino Le dijo La otra vino Le dijo La otra vino Le dijo Y la otra vino Le dijo Él era pastor Él es pastor Y le preguntó A otro pastor Que era mayor que él En la iglesia Tenía el cargo Más grandecito Que el de él Porque él era Que habían contratado Y le dijo Al pastor Si, 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 si Hermano Eso es de Dios Claro Esa es su esposa Y le dijo Dios Ve primero A donde mi siervo Yo soy siervo De Dios Para que usted lo entienda De pronto Hay una forma De explicarle Que es un siervo Ve primero A donde mi siervo Vino aquí Y me dijo Hermano Que le parece Que me voy a casar Y todo Bueno hermano Los felicito Eso está bien Todos tenemos Derecho a casarnos Hermanos Bueno Y entonces Mire La hermana fulana Vio que Que Sultana Era mi esposa Luego vino A otra hermana También vio Que fulana Era mi esposa Vino otra hermana Que también yo la uso En profecía Y todo En visiones Y dijo Que ella era mi esposa Hermano Lo que él no me dijo Fue que le faltan Ocho días Para la boda Ya había comprado Regalos y todo Y entonces Me dice hermano Pero entonces Yo me dijo Ve primero A donde mi siervo Como hermano Ve primero A donde mi siervo Ay señor Él me tenía a mí Como su papá Espiritual Oiga bien Este pastor Me tenía a mí Como su papá espiritual Resulta que viene Y me dice hermano Pues que la hermana Julana vio Sultana vio La otra Mengana vio El pastor también Me dice que sí Que soy de Dios Pero yo me dice Que primero venga de usted No se puede casar Sin la orden De mi siervo ¿Qué pasó? Hermanos Le dije hermano Que pena ¿Está dispuesto A recibirlo? Y claro Hermano Para eso he venido Esa mujer No es su esposa Aunque cuatro o cinco Le dijeron que sí Con cuento Que visiones Que sueños Que revelación No es su esposa Hermano Vino el hombre Otro que Fue el que me hizo dar risa El otro que vino Pero ya no vino con él Sino después de que él se fue Me dice Pastor No te dijo la verdad ¿Cuál? Ese se casa entre ocho días Tiene ya todas las tarjetas repartidas Todo Todo armado Y él tiene la fiesta Ya hermana Pastor Y no le ha quedado Sin ocho días Ay pastor Esa palabra que tú Le diste Y le cayó Como un baldad De agua fría Hermano La fiesta preparada Bueno Volvió el hombre Hermano Como a los quince días Me trae otra mujer Y me dice Pastor Resulta que no es ella Es esta Y también dice Que Dios le mostró A ella Que nos casábamos Oiga La misma novia Le dijo Que Dios le ha mostrado Que se casaban También También le han dicho Que era esa Ya no lo fue la otra Y no esta Hermano Ustedes ¿Qué es lo que están creyendo Hermano? Que uno Y yo No cambia la novia Todos los días O nos cambia el novio Todos los días El hombre Hermano La mujer Que Dios le dio A usted Es su mujer Entiéndame Pero no la va a cambiar Todos los días No ¿Esta te gusta? ¿Esta te gusta? ¿A cuál te gusta? Yo lo comparo Con ese programa De 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 doce corazones Lo que lo pueden ver ¿Sí? Ahí llevan unas chicas Son como ocho chicas ¿No? Y cuatro hombres A ver cuál hombre te gusta Y a ver cuál mujer te gusta El tipo empieza a mirar Esta Esta no Esta que está allá No, esta no Esta No, esta sí me gusta Esta sí me gusta Oiga hermano Yo me Me carcajeo Viendo ese programa Y me da lástima También a la vez A la vez Hermanos ¿Cómo le llevan a uno Mujeres a presentar Al azar? Escoja al azar Escoja al hombre ¿Ah? Y entonces Ese hombre que estaba Me gusta ¡Uh! Esta mujer que estaba Esta es la que yo quiero Hermano Dios nos dio Nuestra esposa Dios nos dio Nuestra esposa Y no la llevó a ¿Cómo se llama? A doce corazones Andá a doce corazones A ver si conseguiste A tuya ya No hermano Por Dios No quiere Dios Dios no nos ha Mandado a eso Hermano Bueno ¿Qué pasó con el varón? Leí hermano Que pena con usted Pero tampoco es su esposa Ay hermano Para su pastor Ella dice que Dios Le mostró que nos casábamos Ajá hermano A mí con sus falsas Sus falsas visiones Y sus falsas profecías No me venga hermano Venga le digo hermano Nosotros los profetas No estamos Llamados Para darle una mujer A nadie Eso no es Competencia de nosotros Pero venga le digo La verdad Más o menos Para que usted la entienda Uno La mujer que se va a casar Con usted No es de su iglesia La mujer que Dios Tiene la esposa No es de su iglesia Una vez Porque ahora Entre ocho Ya vení con el cuento Que no Entonces Dios Cambió esta por otra Entonces Esa no era tampoco Pastor Dios ha mostrado Que es esta otra Hermano Es que ellos Me están hablando Ustedes ¿Ah? Dios le hizo su mujer A usted y punto Me hizo mi mujer A mí y punto Le hizo la mujer El hombre a la mujer Y punto Él no va a estar cambiando A ver cuál te gusta A ver Ahí te presento Una docena Escoge el que tú quieras No hermano Yo no se equivoca Ni tampoco yo soy un payaso Ni nada de eso Para estar Al mejor postor Leí hermano Venga le digo la verdad No sé cómo se llama A dónde A dónde está No sé Bueno Pero venga le digo Cómo es su mujer Para que no me venga a mí con cuentos Ni me traiga más Aquí Este tipo de palabras Su mujer Más o menos Le va a usted en la oreja De altura Su mujer es blanca Y su mujer es bien delgada Es delgada Y no es de su iglesia De una vez le digo Para que No le van a salir Con el mejor postor Cambiando mujeres Como Doce corazones A ver cuál le gusta No señor Ya sabe Que la que le va a presentar Dios O la que tiene Dios lista Es Esta mujer Y espere que la vea Y verá Lo que usted va a sentir Va a sentir Cuando la vea Lo que no ha sentido Con las otras Que le presentaron ya Preciso hermano Preciso Se va Pasaron unos días Cuando vea a la mujer Ah Y dice Esta es Exactamente Como me la dijo El ciervo Claro Delgada Posiblemente De mi estatura O me va a dar en la oreja De alta Si Y claro La mira Dice Esta llena Todos los requisitos Que dijo el pastor De la parte física Entonces esta es Hermano Bueno Se casó con ella Gloria a Dios Gloria a Dios hermano Se casó con ella Y me invitó a su matrimonio No para que yo los casara Que él sabía que tenía que ser yo Que tenía que casarlos No me invitó a mí a que los casara No sé quién los casó No me dijo nunca Pero Dios me dijo Vaya mi hijo a ese matrimonio Porque él me invitó Vaya para que me santifique Ese matrimonio Porque usted es el papá de él Y tenía que ser Con su bendición Mijo Que allá fui Los bendije Y hasta hoy está con ella Hasta hoy está con ella Y eso más Hace más de cinco años Creo Cierto Y hasta hoy vive con ella Y le he preguntado Cuando me lo he encontrado Porque tampoco no volvió Y me dice Que soy su papá espiritual Y hermano ¿Cómo va con su mujer? No bien 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 Pastor Nos llevamos bien Nos entendemos Bueno gloria a Dios Por ello hermano Entonces aquí dice Oiga Tanto el profeta Como el sacerdote Anduvieron vagando En la tierra Y no entendieron Si hubieran entendido Los matrimonios Serían de bendición La palabra de bendición La unción De bendición No había ladrones No había hermanos Lo que hoy hay Porque ya nosotros Se lo presentamos Inclusive Podemos presentarle Como reunión De sabios Al presidente La propuesta Y el presidente Por muy apático Que sea de Dios Va a entender Va a escuchar Y le va a dar el poder A Dios En primer lugar A Dios Que es el que hasta hoy No tiene Estamos en el cuarto lugar Del poder espiritual Porque en los profetas El sacerdote Se la pasaron vagando Gloria a Dios Vamos a alegrarse a Dios Hermano Santo Glorioso Poderoso Misericordioso Es tú Que todo lo puede Y que todo lo sabe Que eres digno De toda gloria De toda honra De toda alabanza Señor Gracias por la palabra Por el mensaje Gracias por abrir los ojos A los que dicen Que tienen ojo Y no ven Tienen oído Y no oyen Gracias por este momento Glorioso Y por este día Que me regalas Señor Pero mira que tan difícil Ha sido la palabra Del profeta Ya llevamos más de una semana Y no hemos podido terminar Y queda material Va a seguir enseñando Todavía el profeta Padre Mi pueblo fue destruido Por falta de conocimiento Y hoy Se está destruyendo Por falta de conocimiento Porque el profeta Y el sacerdote Se la pasaron Jueva Gando No enseñaron Y el pueblo Hoy Anda sin profeta Verdaderamente Señor Yo sigo preguntando ¿Dónde están los profetas De Dios? ¿A dónde están los profetas Grandes de ayer? Que hoy no hay uno No encuentro uno Y al que tú mandaste A enderezar Los torcidos Me rechazan Me desprecian Me vituperan Hasta mi propia familia Me rechazan Y dicen que estoy equivocado Señor Mete tu mano en esto Que seas tú Tomando el control Dominio Señorío Para que este pueblo Para poder recoger Un remanente Que le toca Visión en Cristo Internacional Poder recoger Ese remanente Padre amado En el nombre Poroso De Cristo Jesús Señor a esta hora Toma todo Señor Pon la mano Encima de todos Los que me oyen Me escuchan Y me ven Y los que sean Capazes De ser transformados Que sean Capazes De escuchar En una palabra Como esta En esta iglesia Primitiva La iglesia Padre amado Del cuarto poder Coloca tu mano Sobre ello Tú mismo Padre Porque tu palabra Dice que si Jehová no edificar De la casa En vano Trabajan Los que la edifican Si Jehová no guarda La ciudad En vano Vela la guardia Señor Derrama una unción Una unción Una unción La unción Del profeta La unción De restauración La unción Para abrir los ojos A los ciegos La unción Para abrir los oídos A los que no oyen La unción Verdadera Colócala en todos ellos A nivel Municipal Local Municipal Departamental Nacional Internacional Mundial Colócala también En toda mi familia Que estoy presentando Aquí en este cuadro Donde están mis hijos Nietos Sobrinos Primos Hermanos Mis cuñados Nueras Yernos Señor Sobrino Hijo de mi sobrino Primo Hijo de mi primo En todos ellos Colócalo Padre amado Y bendícelo 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 Úngelo a todos ellos Úngelo a todos ellos Padre amado En el nombre poroso De Cristo Jesús Padre amado Santísimo Dios Yo te ruego Por ello Te clamo Y te suplico Por todas las casas De oración De oración De visión De visión en Cristo Internacional Como también Por todos los que hicieron El pacto Santo Dios Para que no sufran Si me has traído Para esta época Señor Haz lo posible Que este pueblo No sufra Que este pueblo Te conozca Todos los que hicieron El pacto Que creyeron Y hicieron un pacto Pagaron sus 100 dólares Para que su familia Sea restaurada Sea sanada Y no se vaya a perder Que fue lo que tú me hiciste El propósito tuyo Y fue lo que tú me hiciste En el nombre poroso De Cristo Jesús A todos ellos Bendíselo Bendíselo Unulamente Todas las casas De oración Y también De todos los que hicieron El pacto En su cuadro Y que pagaron Los 100 dólares De todos ellos Santísimo Unulamente De tuyo Tu mente Y el Espíritu De ellos El Espíritu Santo De Dios Y entrego de ellos Su vida Su alma Su cuerpo Su corazón Su mente Su espíritu Y todo su ser Todo su ser Para que sean edificados Y transformados Y sean llenos De tu poder De tu misericordia De tu Santo Espíritu Y derrama fuego Derrama fuego Y caen radiofuego Radiofuego En toda mi familia Radiofuego Con látigos de juego Látigos de juego Para azotar A todos los que están En mi familia A todos los de escala De oración A todo Santísimo Dios Los que hicieron Su cuadro Y que pagaron Sus 100 dólares En todos ellos Padre Amado Caen millones 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 de ángeles Millones de ángeles Azotando Azotando Con mil azotes Mil azotes Mil azotes Y destruyendo Espíritu de muerte Espíritu de enfermedad Espíritu de tristeza Como este niño Padre Amado Alejandro Obando Padre Amado Santísimo Dios Que tiene un soplo Tenía un soplo en el corazón Pero a esta hora Caen millones Millones de ángeles Millones de ángeles Millones de ángeles Millones de ángeles Santísimo Dios Tú me has dicho Mío no tienes que orar Solamente lance La palabra con poder Y declara La palabra Usted tiene poder En la palabra En el nombre Escrito de Jesús Alejandro Que le iuna A cambiar de corazón Que le iuna A trasparte Le iuna A Le iuna A trasplante Padre Amado A esta hora Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Dios Opera, 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 opera El corazón de Alejandro 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 Y todos Lo que tenga soplo en el corazón Padre Amado Porque es un niño Padre Amado Opera, opera, opera Espíritu Dios Opera, 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 espíritu Dios Opera Y declaro En el nombre Poroso de Cristo Jesús Que Alejandro Ya está operado Ya está sanado Tiene el corazón nuevo Tiene el corazón nuevo Tiene el corazón nuevo Tiene el corazón nuevo Lo declaro Lo declaro Padre amado, santísimo Dios Que en ese muchacho y en todos los que me estén Escuchando, de visión en Cristo internacional Son sanados de cualquier dolencia Porque ahí está cayendo la juega, sigue cayendo el juego Sigue cayendo el juego, sigue cayendo el juego En este día viernes, Cristo bendito Que es el día Del día del El color naranja Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí anda avanzando, avanzando Se derrite, se derrite el corazón de Alejandro Se derrite el corazón de Alejandro Se derrite la enfermedad que tenía ahí Espíritu de enfermedad, ahí se derrite, se derrite Y en todos los que me escucharon Que tenían una enfermedad Se están derritiendo Porque tú eres fuego consumidor En el nombre poroso de Cristo Jesús y a todos los bendigo en esta hora Padre amado, con la bendición Del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo De Dios del Cielo, que la luz de Cristo Me los ilumine En el nombre poroso de Cristo Jesús, les habló Su pastor Su misionero de Dios Leonardo Moreno Rivera O mensajero De Dios mejor, Leonardo Moreno Rivera, de Visión en Cristo Internacional Pastor Erga Siga usted en estudio Ay, ¿qué puedo hacer, Señor? Para alcanzar mi salvación Yo quiero escuchar tu dulce voz Y quiero sentir tu gran amor Yo quiero acabar esta prisión ¿Qué debo hacer, mi gran Señor? Dímelo tú Dímelo tú ¿Qué debo hacer? Quiero sentir tu espíritu ¿Qué debo hacer, Señor? Él es el Señor Mi alfa de verdad Él es mi omega Mi refugio en quien confiar Son tantas tus promesas Que no alcanzo a contar Déjame sentir Tu hermosura y santidad Hay dentro de mí Un altar para ti Porque he entregado todo Mi corazón solo para ti Te cabe abrazarte Abrazarte, Señor Sentirte y sentirte Y escuchar tus dulce voz Déjame abrazarte Abrazarte, Señor Sentirte y sentirte Y escuchar tus dulce voz Dígaselo otra vez Hay dentro de mí Un altar para ti Porque he entregado todo Mi corazón solo a ti Detalhe horas